Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul de productitos acabados. Muchos de esos productos son de Mercadona, Carrefour, distintas marcas. Así que nada, si os apetece saber qué productos he terminado y qué pienso sobre ellos, quedaros que comenzamos. Antes de comenzar, os invito a que os suscribáis al canal y que me hagáis un comentario bonito y o constructivo. Así que, vamos a empezar. Como sé que luego me lo voy a preguntar qué labial llevo, este rojo tan bonito es este de MAC, el Russian Red, el mate. Mirad qué cosa más bonita. Porque luego me lo voy a preguntar y no me voy a acordar. Russian Red, mate, de MAC. Lo primero que sale por aquí es esta crema, crema hidratante para el cabello, de la marca Deli Plus, de Mercadona. Es la Plex Repair. Dice que esta cremita es para cabellos muy dañados, que regenera la estructura del cabello y que lleva aceite de argán, jojoba, carité. Bueno, esta cremita hidratante, esta mascarilla te promete como una regeneración capilar y porque pone que es Plex Repair, una reparación, una nutrición, etc. No sé si se notará por aquí, la llevo por aquí aproximadamente, me queda un poquito. El producto trae 200 mililitros. Y bueno, la enseño por aquí porque ya queda esto. No sé si se nota el Transluc. Y me está costando mucho trabajo gastarla. No noto esa hidratación, no noto toda esa regeneración del cabello, no me deja el pelo suave. En fin, la verdad que me ha decepcionado mucho porque pensaba que iba a ser una buena crema, una buena mascarilla y que iba a notar yo los beneficios en el cabello. Así que para mi cabello así de colorado y demás, pues bueno, es una cremita más flojita. No me desenreda el pelo, no noto mejoría ni noto en el momento un chute de nutrición. Así que no, no volveré a repetir con ella, la terminaré. Porque me gusta terminar los productos, pero no. No la recomiendo y no, no voy a repetir con ella. Otra cosita que hemos terminado en casa ha sido estos discos. Está completamente terminado. Que un olorcito agradable. Yo se lo he comprado a mi niño que es un adolescente que empieza a tener ya pues acné. Tiene bastantes marquitas de acné, tiene espirillitas, puntos negros. Y dice que es unos discos impregnados en ácido salicílico que como que te mejora un poquito ese aspecto de la piel. A mi niño le ha ido bastante bien. La verdad que cuando tiene así como los brotes más de acné, se coge uno de estos discos. Se lo va frotando suavemente por la zona que tiene que tratar. Y la verdad que se le van como reduciendo. Y no se le quita totalmente, pero sí yo noto mejoría en su rostro. Así que sí, si es un producto que nos ha gustado en casa y que sin duda volveremos a repetir con él. Bueno, otra cosita que hemos utilizado en casa, se ha gastado no, sino que la he estrenado. Yo siempre que sale algún modelito nuevo de estas toallitas turbantes para secar el pelo, las compro. Y las voy renovando, ¿vale? Tenía una amarilla que ya empezaba ya a estar un poquito mal, que ya no secaba tan bien el cabello. Y la he renovado por esta otra de color azul. La verdad que me gustan muchísimo estas toallitas que son de microfibra. Y la verdad que tengo cada vez que sale una nueva, pues la compro y renuevo las que tengo. Y sí, sí es un producto que volveré a repetir con él. Otra cosita que también hemos terminado en casa son estos pañuelos. Que me gustan muchísimo para tenerlos aquí en el tocador. Y nada, mira que he probado marcas de pañuelitos de estos de Tissou. Pero como los de la marca Bosque Verde que se venden en Mercadona, ninguno. Me gusta su suavidad, me gusta su consistencia. O sea, me gustan mucho estos pañuelos. Me gustan más. Yo lo que hago es que las saco de aquí, porque es muy feillo el recipiente. Y lo meto aquí, en este otro. Y la verdad que mira, son unos pañuelitos que me gustan. La consistencia para quitarte cualquier cosilla y demás. Son súper cómodos. Así que sí, si es un producto que vuelvo a repetir con él. Suelo comprar en otros sitios, pero no me gustan tanto. Y siempre vuelvo a Mercadona por ellos. Bueno, he terminado esta crema hidratante. La Hidra de Mercadona de Lip Plus. La de la cajita así como blanquita. Porque hay otra que es tipo gel. Que esa no la he probado. Esta es la de la cajita blanca. Está completamente terminada. Tengo ahora otra en uso porque me ha gustado mucho. Huele muy bien. El bote de cristal. Y pone aquí que es, que se llama Hidrata. Crema 24 horas, con textura rica, en ácido hialurónico, aloe vera. Y sirve tanto para el día como para la noche. La verdad que es una crema hidratante que a mí me va muy bien. Para mi tipo de piel. Me deja así como una película así muy bien. La piel como muy preparada para el maquillaje. Muy cómoda. Me gusta mucho. Y pone aquí que es una textura rica. En ácido hialurónico y aloe vera. Como he dicho, tanto para el día como para la noche. 50 ml. Y creo que son unos 5 euros aproximadamente. Lo que cuesta esta crema hidratante. Y sí. Es un producto de los que venden en Mercadona en su perfumería. Que me gusta. Que he repetido con ella. De hecho, tengo aquí otra. Que no estoy engañando. Tengo aquí otra en uso. ¿Veis? Tengo otra en uso que también le queda poca. Algo, esta tiene bastante. Esta tiene bastante todavía. He repetido con ella. Porque a mí cuando una cosa me gusta. Pues yo repito con ella. Así que si tenéis la piel así seca como yo. Con arruguita y demás. Pues yo la recomiendo. ¿Vale? Es económica. Te deja bien el rostro. Te lo dejas hidratadito. Sirve para el día y para la noche. Es fácil de encontrar. Porque está en Mercadona. Así que sí. Es un producto que recomiendo. Y volver a repetir con él. He terminado este bifásico. Para desmaquillarnos lo que son los ojitos y el rostro. También de la marca Mercadona de Lipru. De su perfumería. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Ahora tengo otros productos en uso que también me gustan bastante. Pero este es un producto que para cuando quieras mejor quitarte lo más gordo de los ojos. Para que no se te embadurne toda la cara con los productos del ojo en el resto del rostro. La verdad que está muy bien. Es tipo oleoso. Y retira muy bien el maquillaje de los ojos. Así que sí. Si es un producto que me gusta lo recomiendo y volveré a repetir con él. Bueno. He terminado este perfilador de cejas. El micro de Mercadona de Lipru. Este que es tan finito. Que tiene la puntita finita finita. Este concretamente es el número 1. Que luego tiene aquí su cepillito también bastante finito. Para peinarte las cejitas. La verdad que no es un mal producto. Está bastante bien. Porque tiene bastante precisión. Me gusta muchísimo más. Más que este otro que tengo aquí. Que estoy deseando terminarlo. Este otro de Mercadona. Que tiene la punta que se le saca. Lo veo como muy burdo. Muy vasto. Esta punta. No me gusta las cejas como me las deja. Tiene aquí su cepillito también. Lo tengo aplicado ahora. Y no me gusta. Este lo veo muy burdo. No me gusta. No me gusta como me deja las cejas. Este es un poquito más sutil. Más finita la punta. Así que sí. Sí me gusta un poquito más. Aunque como ya sabéis. Mi preferido es el lápiz de cejas de Vetter. O de otras marcas. Más que este. Pero bueno. Muchas veces no tengo el otro. No lo encuentro en la perfumería Primor. Y este no está mal. El número 1. He terminado este tinte serum de la marca Catrice. Es como un serum con color. Que cubre bastante. Ahora lo tengo puesto. Hoy ha sido el último día ya de uso. Viene con pipeta. Está completamente apurado. Este concretamente lo dejaré aquí en número. A ver que lo vea yo. Es el 030C. El color que yo he utilizado. Y dice que es un tinte serum foundation. Que tiene ácido hialurónico y vitamina E. Y trae 30 mililitros. La verdad que no sé. Si hay alguna compañera de aquí de YouTube. Se lo he comentado. Tengo amor-odio por esta base. A veces me queda bonita. A veces no me queda bonita. A veces como mejor me queda es con las manos. Me aplico un poquito las manos. Y me lo voy distribuyendo. Otras veces cojo la esponjita. Y también me queda bien. Pero hay veces que noto como que no se asienta la base en mi rostro. No sé si es que a lo mejor me he aplicado algún producto antes. Y como que la escupe. Así que depende del día. Depende a lo mejor del estado de mi piel. O del producto que yo me haya aplicado en el rostro. Antes de aplicar la base o el serum. Pues me queda mejor o peor. Me ha gustado. Por ejemplo la queda bonita. Llevo ya desde esta mañana que me maquillé. Y no me he retocado el maquillaje. Me he retocado un poquito el colorete y el labial. Bueno. Creo que no voy a repetir con ella. No por nada. Sino porque tengo el cajón lleno de bases de maquillaje. Quiero ir terminándola. Quiero ir probando otras cositas nuevas. No está mal. Porque recuerdo que era bastante económica. Pero creo que no. No voy a repetir con ella. Porque no sé. También mi tipo de piel. Que es una piel seca. No sé. A veces no se queda. Se me queda un poquito como por parche. Dependiendo del día. Así que no sé. Creo que no. Que no voy a volver a repetir con ella. Bueno. Por aquí sale este encendedor. Para las velas. Que lo he comprado en Mercadona Daily Plus. De la marca Clipper. La verdad que me gusta muchísimo. El precio no era caro. No llegaba a 3 euros. Y la verdad que está muy bien. Para la hora de encender las velitas y demás. La pistolita es bastante larguita. Y me gusta mucho. Cuando se me estropea. Son recargables. Son encendedores que son recargables. Pero cuando se me estropea. Porque se me ha caído al suelo. Lo que sea. Pues siempre lo vuelvo a comprar aquí en Mercadona Daily Plus. Porque me gusta muchísimo este tipo de encendedores para las velas. Para las velas o para lo que quiera. Ahí vale. Así que nada. Es un producto que recomiendo. Y sí. Volveré a repetir con él. Bueno. Por aquí salen estas toallitas para la limpieza de los suelos. Este de la marca Bosque. Verde. La verdad que me han gustado muchísimo. Yo se lo pongo a la mopa que trae también. Que también se vende en Mercadona Daily Plus. Y esto no es para una limpieza profunda. Sino para la limpieza de los suelos diarios. Para cuando queramos un poquito. Limpiar un poquito el suelo. Pero tampoco muy en profundidad. Pues yo se lo pongo a la mopa. Y la verdad que te deja el suelo súper brillantito. Arrastra todos los pelillos. Las pelusas que tenga en el suelo. Y si es un producto que me gusta bastante. Y si volveré a repetir con él. Bueno. Por aquí salen estas hamburguesitas de berenjena. Que también la compro en Mercadona Daily Plus. Es de la marca Hacendado. Trae dos berenjenitas. Y está riquísima. A mí este tipo de hamburguesa así vegana. La he probado en otro supermercado. Y como esta de Mercadona. Son mis preferidas. Sobre todo la de berenjena. Luego también hay otra que es de zanahoria y espinaca. Una cosa así. Y sí, me gusta. Pero me gusta más la de berenjena. Trae 200 gramos. Cada hamburguesa son 100 gramos. Y la verdad que me gusta muchísimo. Y recomiendo este tipo de alimentos. Si no lo habéis probado, que lo probéis. Porque está bastante rico y es bastante sano. Bueno, esto es aleatorio. ¿Vale? Ha salido otra cosita que tengo aquí guardada. Son estas setas salteadas. También de Mercadona. Trae 450 gramos. Y es de la marca también Hacendado. La verdad que está muy bien. Vamos, yo prefiero las setas naturales. Las de toda la vida. Pero muchas veces es bueno tener en el congelador. Este tipo de productos. Para cuando a lo mejor no sabes qué hacer. Pues la echas en la sartén. Haces un revuelto. Cualquier cosilla que te guste. Y la verdad que está muy bien. Para esos días que a lo mejor te pillas con poco alimento la nevera. Va muy bien. Trae 450 gramos. Como pone aquí. Y sí, están bastante bien. Están ricas. Y sí, sí las recomiendo. Bueno, otra hamburguesa así vegetariana. Que ha salido por aquí de la bolsa. Es esta que se llama Boletus. Boletus. Esta la he comprado en los supermercados Carrefour. Esta no me gusta tanto como la que os he enseñado anteriormente. Como la de Mercadona. ¿Vale? Esta me gusta muchísimo más. Esta encima es más cara. Porque la de Mercadona creo que es más económica. También trae dos hamburguesitas. De esta marca. Soria Natural. Y bueno, es bastante también sana. Con productos ecológicos. No tiene nada de carne y demás. Pero me gusta más el sabor de esta otra lentejita. Así que con esta no voy a volver a repetir. De hecho, he comido bastante de esta marca. Y distintos sabores. Pero me sigo quedando más con la de Mercadona. No sé cuál de las dos será más sana. Pero bueno, por el sabor. Me sigo quedando con la de Mercadona. Por aquí sale un gel de ducha de glicerina. De 750 ml. De la marca Soft. Que se compra en la perfumería de Carrefour. Y huele muy bien este gel de ducha. Dice que tiene extracto de tomillo. La verdad que el olorcito es muy agradable. Y también te deja la piel como muy suavecita. Al tener glicerina te deja una sensación muy agradable en la piel. Es un gel que suelo utilizar con frecuencia. Me gusta muchísimo su olor. La verdad que no es para nada caro. Dice que es un producto natural. La verdad que a mí me gusta mucho por el olor. Por cómo te deja la piel. Por el precio. Así que es un producto que os recomiendo que probéis. Si no lo habéis probado nunca. Y sí, sí volveré a repetir con él. Hemos terminado en casa este ambientador de manzana. También de la marca Essential de Carrefour. Ya está completamente terminado. ¿No te da algo? Huele muy bien a canela. Pero el olorcito no era tampoco muy duradero. Este ambientador viene para ponerlo aquí en su aparatito de este. Que va como temporalizando los sprays que eche. Pero yo lo he utilizado así. De forma normal. Sobre todo cuando hacía la cama. O limpiaba la habitación. Para que se quedase el olorcito a canela en el ambiente. El precio no era muy caro. Trae 250 ml. Y bueno, sí, sí volveré a repetir con él. Aunque tampoco es gran cosa. Porque no es un aroma que te perdure mucho tiempo en la habitación. Pero bueno, te da esa sensación primera de como limpieza. De higiene. Y en fin, no está mal. He vuelto a terminar estos ambientadores. También lo compro en la perfumería o en la droguería de Carrefour. Este con olorcito a vainilla. Que huele muy bien. Trae 20 ml. Y la verdad que te deja la habitación con olorcito a vainilla. Estupendo. Y este otro es de flores blancas. Que también huele muy bien. Es más suavecito. Pero también está muy bien. Yo tengo lo que son los enchufes. Y voy alternando. Unas veces compro estas de Carrefour. Y otras veces compro las de Mercadona. Así no me voy acostumbrando a los olores de precios. Son más o menos similares con los de Mercadona. Así que sí, es un producto que suelo repetir con él. Que me gusta y que lo recomiendo si no lo habéis probado nunca. Otra cosita que también he terminado ha sido este ambientador para el coche. De olorcito a frutos del bosque, ¿no? O frutos rojos. Y la verdad sí, no está mal. Lo he comprado en Carrefour. Y no está mal, ¿vale? Aguanta igual que lo de Mercadona. Al principio huele muy bien. Y luego ya o te vas habituando tú al olorcito. O como cada vez tiene menos intensidad. No está mal. Trae 5 mililitros. Y bueno, yo esto lo voy comprando según donde esté en ese momento. Si estoy en Carrefour, pues lo compro en Carrefour. Si estoy en Mercadona y Macuerdo, pues lo compro en Mercadona. No está mal olorcito a fruta del bosque. Te deja ese aroma cuando entra. Es como una botellita de cristal y un taponcito de madera. Y luego se cuelga con una cuerda. Y tú lo vas volcando para que se vaya impregnando lo que es el taponcito con el aroma. No está mal, así que sí, sí repetiré con él. Bueno, otra cosita que terminamos en casa exagerado es el hilo dental. La seda dental de Mercadona de Lip Plus. Me gusta muchísimo esta, la que es más gordita. La que es seda, no es la que es hilo. Porque es más gordito y está impregnado como en algo. Y se rebala muy bien entre los dientes. Este es un producto que utilizamos en casa muchísimo. Siempre es seda. Seda dental antes que hilo dental. Y nada, me gusta mucho. Está bien de precio. Me deja muy bien los dientes. Sí, sí es un producto que os recomiendo y que volvemos a repetir en casa siempre con ella. Otro producto que también he terminado ha sido este suavizante con olorcito a talco. Es de la marca Essential de Carrefour también. Trae 2 litros, huele muy bien. Huele muy bien, muy bien. Deja la ropita así muy suavecita con olorcito muy agradable a talco. Me recuerda también mucho a lo de Mercadona, mismo a suavizante también de Mercadona. El precio creo que más o menos rondan casi iguales. Este dice que trae para 80 lavados y que te facilita lo que es el planchado de la ropa. Y es un perfume de larga duración. La verdad que huele bastante bien, tanto como larga duración tampoco. Deja el olorcito agradable en la ropa. Y sí, es un producto que os recomiendo y que solo repetir con él. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de productos acabados. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya cogido ideas. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Importante, hacedme un comentario bonito y o constructivo. Y, tsss, ven, ven. Que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!